Harumi dice que debes mejorar tu combate Tu esposa es una perfeccionista, Quailian ¿Sector está construyendo otras armas? No lo dudo, pero no conozco sus secretos A Hanzo lo dominan sus emociones Tú debes enseñarle control Gracias de nuevo por hacerme Shirai Ryu Gánate mi confianza, Cyrax Sus malas acciones se perdonaron, no se olvidaron No tengo otras ilusiones ¿Estarás lista cuando llegue el momento? No vacilaré contra los Lin Kuei Pronto todo Lin Kuei tendrá esta armadura Pues aprendamos a derrotarla Si hubieran sido lastimados tú o Harumi Pero no fue así, supéralo Hehehehe No vacilaré contra los Lin Kuei 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 ¡Gracias!